ok amigos los invito a mi cocina en esta ocasión nosotros vamos a hacer lo que todas las damas de casa hacen de cajón un arroz rojo pero de esos champeteados de esos arroces que están tan colorados que hasta parecen de rancho cariño este en primer lugar quiero darle las gracias a todas las personas que vengan también este y que pues este opinan bien de mí del trabajo que estoy haciendo para mostrarles a ustedes y en segundo lugar pues las personas que no les gusta mi trabajo este pues también quiero darles agradecerles porque dirías estoy aprendiendo muchas cosas de que ellas ven y que en realidad no son malas cosas y no es de que pues ellas ponen sobre la mesa lo que a ellas no les gusta lo que a ellas les molesta ok entonces quiero darle muy agradecida las gracias a todas ellas a los que comentan bien a los que comentan mal y los que no comentan pues oigan no jueguen bien o mal pero comenten hombre este acuérdense que siempre tenemos no tenemos que ser ni buenos buenos o sea medio bueno o malos malos o buenos ok vamos con los ingredientes bajen 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 ya saben la tónica vamos a volver primero dos pedacitos de cebolla ok vamos a moler primero el tomate y luego el tomate y nada más voy a hacerle este acto porque si no ya saben que los los muchachos después ganar uno de tomate le sacan a uno el tomate le sacan a uno todito este en esta ocasión yo sé que todo punto lleva la regla de tres ok todo mundo la regla de tres con el arroz o sea la regla de tres ya saben que es por cada taza por si ustedes hacen una cosita de esta de arroz le tienen que poner todos los pedidos más ustedes dicen un día o saben que yo no más que un arrocito para mí es una taza chiquita vamos a darles a echarle tantito aceite y dos tazas de estas banditas al y de bolín aquí tienes tu ya tu arroz entonces vamos a moler esto tenemos nuestra taza de arroz esta taza de arroz ya la tengo bien lavada y está escurriéndose una hora antes por favor laven su arrocito bien lavado porque acuérdense que viene muy contaminado ustedes compran el arroz chino como lo compro yo miren este arroz chino por muy mal que dice que ya ni que el arroz de que no sé cuándo este traen amoria el arroz viene con muchísima amoria y lavando 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 como unos dos tres minutitos al chorro del agua no se le va a quitar totalmente pero vamos a amigurar acuérdense que aquí la salud es primero entonces ya tenemos aquí nuestros gestos tenemos nuestra taza de nuestra taza de zanahoria tenemos nuestra taza de calabaza señores tenemos hojas de mostaza miren qué bonita hoja de mostaza picadita para que se le empiezan a sacar y unas ramitas de apio para adornar ahorita lo primerito que vamos a hacer es vamos a los agos los agos vamos a echar nuestro aceite en nuestra cazuela que se supone que se supone que ya está caliente vamos a echar aceite al gusto ok el aceite que ustedes les pongan va a depender porque muchas 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 personas pues este les gusta un poquito aceite o un dale un poquito aceite le gusta mucho con dale mucho primero me van a dorar este par de acos en el aceite bien doraditos ok ok a caramba ha aprendido o no deje de ver ok vaya a pelear ay carambas este en segundo lugar vamos a moler nuestro nuestro este nuestro tomate con esto ok nosotros vamos a agarrar nuestra taza pueden molerlo y si ustedes quieren pueden molerlo sin agua pero de la misma de la misma medida que ustedes van a agarrar le puede o sea de las dos tazas que le van a poner a su este pueden agarrar media taza para que le echen a su tomate para que su licuadora no se vaya a forzar mucho y no se les vaya a descomponer cariño porque ya vengo en el rancho no no le alcanzo uno para la licuadora entonces con una taza con una tacita de agua yo le voy a yo voy a moler esto ok por lo pronto ya ya mi ya mi este se esta cocinando mi arroz y su pizza ya se esta cocinando ok vamos a moler esto pero donde esta la tapa bien bien aquí tenemos ya el aceite bien caliente bien 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 calientito y vamos a moler nuestro arroz a este cocinio este arroz tiene que estar bien limpio bien lavado bien pasado por el chorro cuando menos unos dos minutos acuerdense que trae amonia ok nunca ni por ningún motivo que vaya a manejar la parte de manejar aunque lava el arroz le movemos le movemos le movemos al arrozito bien 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 movidito aquí tenemos tu chungo cuando el arroz esta ya bien tostadito que ya este negrito cuidado que no se nos vaya a ser pinto porque luego ya viste la suegra la suegra no le gusta el arroz pinto entonces vamos nosotros a agregarle nuestra salsa de tomate ok vamos a quitarnos un poquito y agregamos nuestra salsita que hicimos de tomate entonces vamos a dejarla el tomate es el que le da el color ok el tomate es el que nos esta dando el color entonces cuando ustedes guisan el tomate eso indica que esta soltando el color si ustedes no guisan el tomate entonces no van a tener su sopita roja entonces la vamos a dejar un buen rato que se guise este tomatito le vamos a estar dando vueltas hasta que se disminuya un poquito ok mire ahi esta bien ahi esta ahi esta ahi esta nuestro arrozito ok esta hirviendo esta hirviendo para que este para que el tomatito este soltando el color esta hirviendo nuestra sopita de arroz ok una vez que esta soltando el color que hierva unos 5 unos 3 4 minutos bien 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 hervido ya tenemos nuestro ya le pusimos nuestro tomate ya vieron como le pusimos el tomate ahora le vamos a agregar con esa poquita con esa media taza de agua que le pusimos vamos a ponerle la zanahoria y vamos a ponerle la calabaza ok ya dejamos otro ratito le vamos a agregar nuestro consomé esta es una cuchara y media de consomé le vamos a agregar nuestra hoja de mostaza entonces si le vamos a agregar nuestra otra taza de agua una tacita de agua y otra tacita que nos faltó y listo puchungo ya esta el arroz ya esta nuestro arrozito puchungo lo vamos a dejar hasta que hierva cuando hierva vamos nosotros a bajarle la lumbre lo mas poquitito que ustedes puedan osea donde lo mas bajo que esta estufa les les permita ustedes le tienen que bajar para que se coza a fuego lento ok aquí esta su tapa me lo tapan muy bien ya me lo probaron de sal ya probaron que esta bueno de sal ya le pusimos todos los ingredientes sabido asi por haber entonces ya lo dejamos hervir bien mucho cuando nuestro arroz ya esta cocido vamos a hacer esto permítanme 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 déjenme poner un flacito ahí para que no se la vayan a chamuscar mi mandel y luego que sucede vengan para aca vengan 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 para que vean este arroz delicioso vengan vamos a hacer huequito un huequito aqui vamos a asomarlos y vamos a ver que ya no tiene nada de agua nuestro arroz ok nada ya esta totalmente seco abajo pero no lo vamos a mover todavía ni lo vamos a hacer nada 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 hasta dentro de unos 5 minutos porque el arroz esta recien hecho ok lo podemos mover y lo vamos a batir entonces pues no queremos un arroz batido miren la suegra ustedes saben que la suegra tiene que darle uno lo mejor bien cuchuco vamos a emplatar vamos a agarrar nuestra tacita medidora ok nuestra taza medidora y vamos nosotros a llenarla de nuestro arroz ok y vamos a poner abajo nuestro de este y le vamos a poner arroz, arroz, arroz rico arroz, arroz, arroz lo llenamos lo presionamos un poquito para que seque con nuestra taza medidora aqui la tenemos llenita de arroz miren que rico arroz ahorita van a ver ustedes como nos queda el arroz vean vamos a poner nuestra taza medidora ahora vamos a poner nuestro nuestro oh pues pepinito como que la situación que va poniendo de esta nuestros pepinitos vamos a ponerle aqui para adornar ok un pepinito y otro pepinito una rojita de cebolla andele que bonito ya les voy a mostrar el platito para que vean que bonito quedo ah pues bajen 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 puchungos para que vean lo que estoy haciendo miren 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 otro pepinito ok vean este es el plato de la puchunga porque esta muy chiquito y este es el plato mío que ahorita vamos a disfrutar ok ay se me hace agua la boca puchungos esta pero esta cosa esta que te mordieran miren miren vean el plato vean nuestro salmón nuestro pepinito y nuestro delicioso arroz miren el plato de la puchunga su salmón su arroz miren que bonito esta enterito enterito este arroz no esta batido ni nada por el estilo miren ahí esta el arroz totalmente entero y su destaque ok puchungo pues es que solamente nos falta pues pues probar nuestro arroz y ver que que vamos a ver miren hasta da pena desbaratar esta bolita de arroz dejen puchungos agachen agachen puchungos vamos miren 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 los invito mucho aquí es suficiente para todos aquí está ok muy bien nuestra oración de siempre gracias le damos señor por todas todas las bendiciones que tenemos y la principal es de que estamos vivos señor y que estamos viendo este video lo estoy haciendo gracias le damos por todas las personas que están alrededor de nosotros y por todos aquellos que involuntariamente nos hacen mal padre mío porque nosotros sabemos que no nos quieren hacer daño pero dicen que cuando el diablo no tiene que hacer con el rabo mata moscas entonces nosotros tenemos que entender a la gente que no quiere hacer daño pero involuntariamente lo hace si tenemos deudas a pagarla señor usted nos va a proveer y le damos gracias por todo lo que tenemos no tenemos más que pedirle padre porque estamos respirando y estamos saludables y si nos falta la salud restablezame en nombre del padre el hijo de espíritu y pues vamos a seguir comiendo el chocuchunko nada más a seguir comiendo mmm el rossi también mmm ¡Mmm!